En esta edición de Recuerto Agro hablamos con Francisco de Marchi y Alejandra Canale. Visitamos la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba para conocer cómo se está tratando el proyecto de la planta de fluentes de la ciudad de Río Cuarto propuesta por la asociación. En esta oportunidad dialogamos con el ingeniero agrónomo Francisco de Marchi. Nos moviliza a este proyecto fascinante, realmente espectacular, que inclusive él mismo lo ha llevado a cabo en otros lugares, en otras localidades, inclusive de la zona, muy cerquita a Río Cuarto. Y están funcionando muy bien. Y bueno, paralelamente sabemos la problemática del río, la contaminación que está sufriendo con todos los defluentes. Nosotros recibimos el agua totalmente limpia y pura, porque aguas arriba no tenemos nada que prácticamente lo contamine. Y nosotros de acá para abajo no solamente contaminamos el río, sino que somos responsables de todo lo que estamos haciendo, aguas abajo, con los defluentes cloacales que van tal cual al río. Es así que bueno, hemos presentado este proyecto en muchos lugares, en diversas instituciones, lo hemos presentado socialmente, ya lo venimos trabajando hace ya más de dos años. Así que bueno, realmente quien lo escucha se fascina por todo lo que significa el tratamiento del afluente, la reutilización de ese afluente para riego. Y ahora se ha sumado una nueva instancia que es el aprovechamiento para bioenergías, energías alternativas, esto que está tan de moda y que ya tenemos experiencia en la zona al respecto. Lamentablemente no hemos recibido de muchos ámbitos políticos la misma respuesta. Eso es un poco la realidad, hemos hecho gestiones y hemos hablado con todos para presentarlo y para simplemente darle a la ciudad una alternativa totalmente amigable con el ambiente, ecológicamente sustentable, que le va a generar a Río Cuarto recursos, que le va a generar un bosque verde, un pulmón verde para renovar el oxígeno y que realmente el mantenimiento de esa planta es mínimo. Versus a algunas otras alternativas que se han planteado y que pareciera que son el camino a seguir. En esta instancia no hemos tenido la posibilidad de sentarnos en un taller a trabajar, nos hemos puesto a disposición de todos los ámbitos correspondientes para poder trabajar el proyecto, poder discutir, ver los pros, los contras y de eso barajar las tres o cuatro o dos opciones que hubiese. Bueno, lamentablemente no hemos obtenido ese resultado, así que bueno, seguimos nosotros de todos modos tratando de presentarlo y que la gente sepa de qué se trata. Energías renovables. Financiarán a empresas de energías renovables que aumenten componentes locales. El Ministerio de Producción señaló que el cupo a bonificar es de 200 millones de dólares, con una tasa subsidiada del 3%, un plazo de hasta 7 años y un periodo de gracia de 12 meses en el marco del programa Fondear. Soja. Ya se sembró el 50% del área de soja en la zona núcleo. El freno de las lluvias en esa región del país produjo un fuerte avance en los trabajos de implantación. Seguimos compartiendo imágenes de la cuarta edición de Fericambio 2016, desarrollada en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este contexto dialogamos con Alejandra Canale, delegada de INTA Río Cuarto, sobre cómo vivió dicha jornada. Bueno, en realidad el presupuesto de ciencia y técnica bajó en lo que respecta al INTA. El INTA tenía 4.600.000 millones de pesos este año. Se incrementó, o sea, el INTA pidió para el año 2017 6.400.000 pesos, millones de pesos. Y en realidad, cuando se fueron a sentar a negociar en el Congreso, quedaron solamente 5.100.000 pesos. La cuestión es que esta reducción implicaba el hecho de que con toda la inflación no iba a alcanzar el presupuesto y obviamente iba a atacar, en cierta medida, al presupuesto de lo que eran los sueldos, el inciso 1 que tiene INTA, por una cuestión que el 81% de lo que ingresa de todo ese presupuesto que antes te comentaba, va a parar en sueldos. Entonces, bueno, se generó mucho conflicto dentro de la misma institución, muchas incertidumbres. Bueno, desde nuestros directores vino la novedad de que, bueno, los sueldos estaban garantizados. No sabemos el aumento después que va a haber en paritarias, pero en realidad la parte de recursos humanos estaría tranquila en ese aspecto. Sí, estamos viendo el tema de cómo vamos a tener la parte de gastos operativos, que en ese aspecto se va a ver reducido bastante. En estos últimos días llegó una nueva noticia de que se va a incrementar el presupuesto para ciencia y técnica. A nivel general, no sabemos cuánto más vamos a tener de eso que te comenté anteriormente. Y dentro de los programas con el cual también articula INTA, el programa Pro Huerta hoy está mucho más beneficiado que el resto de los mismos. Seguimos en diálogo con Francisco de Marchi sobre el proyecto de la planta de tratamiento de fluentes propuesta por la asociación. Porque en definitiva va a ser el vecino el que va a pagar la obra y el que la va a mantener. Esto es muchísimo más barato y te repito, con todo el reuso del agua, que eso le va a generar recursos a la ciudad. Sabemos que ahora, luego de todas esas presiones y demás, se ha puesto fecha para el 6 de diciembre la audiencia pública para tratar la temática. De todos modos, sabemos que las audiencias públicas no son vinculantes y sumado a eso ya hay una adjudicación de obra. Pero bueno, creo que por lo menos va a ser una oportunidad para que el vecino se acerque a dicha convocatoria, que vayan a la audiencia pública para escuchar un poco cuál es nuestra propuesta. Y si no, por supuesto, están las puertas de la asociación abierta a quien quiera informarse y demás para saber en profundidad de lo que se trata. Más allá de que ya lo hemos hecho y lo hemos difundido socialmente. Pero bueno, estamos abiertos a seguir trabajando en el tema y por supuesto a disposición con todos los entes que correspondan para ayudar y colaborar en la ciudad que tantos logros nos ha dado, que tanto necesita del cuidado del medio ambiente. Y bueno, si nos remontamos a la historia, hacia fines de 1800, el ingeniero Dinkellein hizo una obra que fue ejemplo a nivel mundial de la obra de agua, todo por gravedad, que llega al tanque, el tanque se distribuye y por el mismo canal de cloacas se libera todo por gravedad sin usar una sola bomba. Y bueno, esto es lo que nosotros queremos aprovechar para este proyecto. Pero bueno, estamos ahora preparando para la audiencia pública el 6 de diciembre, así que bueno, realmente el vecino y todo el que quiera interesarse en el tema, estamos a disposición para hacerlo. Y lo que estamos notando también a nivel nacional, ya no provincial ni regional, es un apoyo para el 2017 hacia las energías renovables, hacia una responsabilidad medioambiental. Un poco esta planta vendría a solventar lo que sería esa intención del presidente de apoyar este tipo de iniciativas. Hay dos cosas, eso es la energía renovable y es sumamente interesante que se lleven a cabo. Estamos en una zona de vientos el 90% de los días del año y no aprovechar eso para recursos eólicos. Tenemos los ríos, tenemos diversas alternativas para energías renovables y realmente estamos realmente alineados para ayudar y colaborar en lo que a la temática se refiere y tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Simplemente en esto falta la decisión política realmente de llevarlo. Registro. Realizan audiencia para ordenamiento de bosques nativos. Se trata de una nueva zonificación de la diversidad de bosques nativos con que cuenta Jujuy. Recuperación. Se afianza el crecimiento del stock bovino. De acuerdo con las proyecciones que maneja el Senasa, se estima que el stock vacuno a marzo del año próximo sumará existencias por 54 millones de cabezas. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo y la vida.